Ayudemos a Ivana. El próximo domingo 16 de diciembre se realizará el concierto a beneficio de la niña Ivana Vélez, promovido por la Junta Comunal del Barrio La Alameda y su mamá Luzney Diteyes. El objetivo es recaudar fondos para la cirugía que le mejorará la calidad de vida a la pequeña. La campaña de recolección de reciclables de Luzney Diteyes por su hija Ivana sigue cosechando frutos. Un grupo de amigos del Barrio La Alameda promovió la realización del concierto en el que varios cantantes tuleños se unirán con el fin de recaudar fondos a beneficio de la niña. Invitaciones para este domingo 16 de diciembre desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche donde van a haber más de 16 artistas allí de música de reggaetón, popular, vamos allí a estar vendiendo almuerzos, voy a estar vendiendo tamales, sancocho de gallina, voy a estar vendiendo lechona, vamos a estar vendiendo las manillas de Ayudemos a Ivana, el bono solidario, vamos a estar con las alcancías, las personas que ese día quieran llevar su reciclaje, bueno de todas las formas que las personas quieran vincularse a la campaña Ayudemos a Ivana. Es un día totalmente de familia para que compartan allí, para que pues me apoyen. Este evento es para yo poder recaudar fondos y hacerle tratamiento a mi niña, entonces pues invito a todos este día, voy a estar vendiendo también fritanga y es un ambiente totalmente familiar. La campaña han contado hoy con las diferentes comunidades donde se han instalado puntos de recolección. Estamos acá en este punto de recolección de Farfán, pero tengo en Nuevo Farfán, tengo en el Polideportivo Alameda, en el Parque de la Independencia, en el Barrio Limonar, tengo, hicimos anoche uno en el Parque de la Primera Infancia, por ese lado pues no había, por ese sector, entonces pues venimos haciendo y pidiéndole pues en toda parte donde me dejen hacer los puntos para que a la gente le quede más fácil, ya que a mí pues me ha quedado difícil ir casa por casa, porque pues soy la única que recojo y me queda algo complicado. Claro, pero solidaridad total en Tuluá con Luz Neyte. No, mejor dicho, no me alcanzará la vida para darles todas las bendiciones y los agradecimientos, porque la verdad es que Tuluá es supremamente solidaria, yo pues nunca me imaginé que esta campaña fuera a tener tanta acogida y la verdad es que yo agradezco a todos esos niños que han donado sus cuadernos, a esos niños que marcan esas cajas recogiendo el reciclaje para Ivana, a todas las personas en las empresas donde se han vinculado, las personas que han donado su transporte, cada uno, Dios viene tocando muchos corazones y yo sé que eso se los va a recompensar grandemente por ayudar a mi niña y por no dejarnos solos en esta campaña. ¿Se espera la participación y colaboración de toda la ciudadanía tuluña? No tiene ningún costo para el ingreso, solamente que vayan allá y hagan pues las compras dentro del Coliseo, de ahí del Polideportivo de la Alameda y es eso, que me ayuden, que no me vayan a dejar sola, que yo lo que quiero es mejorarle la calidad de vida a mi hija y que yo sé que un día, vamos a decir, lo logramos. El evento será este domingo en el Polideportivo de la Alameda durante todo el día.